Caspa, desnudos, testosterona, polvetes rodados como si fueran un videoclip, pelazos, entrenamientos místicos, machos muy machos, frases lapidarias, mamporros, joder, esta cinta está en ochentas que es imposible no quererla. Bienvenidos a Roadhouse. Roadhouse, titulada en España de profesión duro, y en Latinoamérica, el duro. Cinta de acción, estrenada en 1989 y protagonizada por el mítico Patrick Swayze, el cual tiene en su haber clásicos como Dirty Dancing, Ghost o le llaman Body. Curiosamente, todavía no había visto esta otra cinta de culto, y claro, con motivo del estreno del remake protagonizado por Jake Gyllenhaal, me he dicho, vamos a saldar esta cuenta pendiente. Y madre mía, lo que me he encontrado. Porque si has adorado los años 80, es imposible decirle que no a una película tan loca y trasnochada, porque es que lo tiene todo de esa maravillosa década, en un cóctel explosivo que se saborea con gusto. Sí, es muy chiflada y hasta ridícula, pero sabes a lo que vienes, si aceptan las reglas del juego, tienes la mano ganadora, porque sin lugar a dudas, este film se merece su estatus de culto. Ya no se hacen películas así, y el moderno y edulcorado remake es buena prueba de ello, en un producto que huele a varón dandy, pero al que le perdonas todo porque es hijo de su tiempo. No deja de ser gracioso que los críticos de la época, y algunos actuales, suspendiesen la cinta, cuando le da un repaso indiscutible a otras producciones menos inspiradas. Pero claro, hay que tenerlos bien puestos para aceptar la mayor y aplaudir un producto como Roadhouse, porque de nuevo huele a cerrado, pero joder, eran otros tiempos, y no valorar cómo se ve de una película que hoy en día sigue siendo un gran exponente de lo que debe ser un entretenimiento de primer orden, me parece una desfachatez digna de exactos de esos mismos críticos con un palo metido por el culo. No tenéis ni idea de nutrios. Y espérate, que técnicamente luce estupenda, con una dirección que ya querrían para sí en muchas películas de hoy en día, y con una estética que se echa de menos, porque tiene esa esencia de una década que jamás volverá, pero que sigue intacta en nuestros corazones, y menudas peleas con unas coreografías que hacen palidecer a otras producciones de acción del Hollywood actual, si es que lo tiene todo. Bueno, no, lamentablemente hay un fallo garrafal en esta propuesta, y ese es el guión, porque en el ecuador de la cinta se traiciona a sí mismo, transformándose en un thriller de venganza con un clímax cojonudo, todo se ha dicho, pero que pertenece a otra película, estropeándolo visto hasta el momento. La primera hora es deliciosa, consciente de sí misma y con las ideas claras, pero hay un momento concreto en el que todo se va al garete y salta por los aires, literalmente, dando un cambio demasiado brusco y del que la película jamás se recupera. Es una pena que sus responsables cambiasen de rumbo de forma tan abrupta, como si apagasen las luces de la fiesta antes de tiempo, y todo se tornase demasiado serio y turbio. Cuando seamos sinceros, no era necesario. El que haya visto la película sabrá perfectamente a qué me refiero, pero esta interacción se merecía ir por otros derroteros y un final menos crudo. Pero supongo que todo responde al éxito de los thrillers de venganza de Charles Bronson. Pero si comienzas de una forma, déjalo ahí. Y no pruebes cosas nuevas, porque al final te sale un híbrido de difícil digestión. Pero insisto, la primera hora es sensacional, y solo por eso ya merece la pena quedarse en la fiesta. Ah, sí, mucho se ha dicho de que Patrick Suárez nunca ha sido un buen actor. Ya les gustaría a muchos Pink Floyd tener un 1% del carisma que les prende el mítico actor en pantalla. Una mirada suya bastará para sanarte, o para que se te caigan las bragas al suelo. Pero está claro que es un gran protagonista, quizás no el más expresivo del baile, pero joder, es Suárez, y no todos tienen el don. Vamos, que el personaje le va con manillo al dedo, y si sumas a la ecuación a esa otra leyenda que es Sam Elliott jugando el rol de Sensei, el trato está más que hecho. También se pasea un vengazarra saboreando su rol de villano, porque otra cosa no, que los villanos de la película son histriónicos como ellos solos, lo que no hace más que sumar todavía más puntos a esta locura nacida en una de las mejores décadas de la historia del cine. Porque al final del día, Roadhouse es una película que merece su estatus de culto, porque fue la despedida de una década que estaba diciendo adiós para no volver jamás. Por lo que debemos proteger y aplaudir este tipo de joyas, porque detrás de cada desnudo, patada voladora y peinados imposibles producto de un exceso de laca, hay una película auténtica y que no le rinde cuentas a nadie. Gracias, Roadhouse. Y gracias, Swyce. Benditos años 80. Volved, malditos. Benditos años 80. ¡Gracias!